En esta ocasión te voy a mostrar lo que es esta máquina para soldar tipo inverter o inversor que es para soldar con varilla o electrodo revestido como este y esta máquina ya la tenemos usando aproximadamente más de un año, un año cuatro o cinco meses y pues en base a eso ya podemos darte una mejor opinión o al menos ya la conocemos un poquito más para poder compartir tu información acerca de y bueno para empezar vamos a ver sus dimensiones o como está armada y sus medidas y su peso mide aproximadamente 35 centímetros, vamos a dejarlo en 35 y de altura tiene 25 centímetros, 26 con todo y lo que es el mango pero la pura máquina son 20 centímetros y también tiene un peso pues muy muy ligero, la verdad es que la puedes sostener con una mano y la puedes tener ahí un buen rato y no te cansa muy pronto, así es que es muy ligera aproximadamente pesará algunos seis kilos, como máximo seis kilos y medio la puedes cargar a donde sea, puedes meterla a una mochila, puedes ponerle una correa que trae aquí nosotros ahorita ya la extraviamos, no la usamos así pero trae una correa para que la puedas meter aquí y de esa manera colgártela como si fuera mochila pero está demasiado demasiado ligera y pues la puedes llevar fácilmente y con mucha comodidad a largas distancias y ahora vamos a echarle un vistazo por la parte de atrás aquí tenemos lo que es el botón de encendido y apagado ahí se prende, ahí se apaga y tenemos aquí lo que es el cable el cual pues vas a enchufar es un cable muy bueno, de muy buena calidad y toda la armazón de la máquina en realidad es de muy buena calidad y ahora vamos a darle la vuelta bueno antes de eso por aquí trae el ventilador que jala aire y por la parte de acá que es la parte de adelante lo expulsa, aquí expulsa el aire y también trae otra parte por aquí donde también expulsa lo que es el aire agarra aire frío por la parte de atrás y expulsa el aire caliente por adelante y por un lado y por aquí por la parte de adelante pues también tenemos que se ve una muy buena armazón tenemos aquí lo que es esta parte que es el amperímetro o el regulador de amperaje y nos da como máximo 160 amperes conectada a 220 volts aquí tenemos el foquito que enciende cuando conectamos a 220 volts y aquí tenemos el otro foquito o el indicador que nos dice que está conectada a 127 volts y cuando la conectamos pues automáticamente la máquina detecta lo que es el voltaje y va a encender ya sea el de 220 o ya sea el de 127 volts la máquina se va a encargar de hacer ese trabajo automáticamente así es que por eso ya no hay ningún problema y ya en base a la conexión que hagamos que lo más común es 127 volts pues en 127 volts trae el amperímetro en la parte de adentro la parte blanca la numeración blanca nos indica la conexión a 127 volts y en esa conexión la máquina nos va a alcanzar una fuerza o una potencia de 120 amperes y si la conectamos a 220 pues entonces va a alcanzar su máximo poder o su máxima capacidad que son 160 amperes así es que ya con eso pues lo único que quedará es conectarla y la máquina va a hacer el trabajo automáticamente y nos va a indicar que voltaje estamos conectando y ya nosotros vamos a poder manejar el amperaje ya sea 127 con la parte blanca o 220 con la parte azul y en esta parte trae el indicador de temperatura y el indicador de encendido donde dice ON ahí enciende un foco y quiere decir que está encendido y el indicador de temperatura sirve mucho porque la máquina se va a proteger ella misma en dado caso de que nosotros por descuido estemos arrebasando su ciclo de trabajo le demos un trabajo demasiado excesivo para lo cual la máquina no está diseñada entonces el indicador de temperatura va a encender y la máquina sola se va a proteger y eso nos va a avisar que estamos arrebasando su ciclo de trabajo y pues eso también sirve mucho porque la máquina se va a proteger y a la vez va a proteger la inversión que ya hicimos y aquí en la parte de arriba trae otro cuadrito con un botón botón el cual este al presionarlo podemos cambiar de función la otra función que trae esta máquina es para soldar con TIC pero para poder usar esa función requerimos comprar algunas otras cosas más como la antorcha y todo lo que se necesita para poder usar esa función pero en dado caso de que la quieran usar pues ya trae aquí nada más para cambiar a la función de TIC o la que comúnmente usamos más y la que yo nada más he estado usando desde el día que la compré es el electrodo revestido que es este y pues ahí va a encender lo que es el electrodo revestido y por último pues aquí trae ya lo que son los bornes en donde vamos a poder hacer la conexión de forma rápida el signo de más o positivo y aquí negativo de acuerdo a lo que dice el manual así la vamos a conectar en algunas máquinas o en algunas marcas de máquinas las conexiones se hacen al revés pero eso va a depender mucho de lo que indique el manual o en este caso el fabricante en esta ocasión la máquina se conecta en este borde el portaelectrodo al positivo y lo que es la pinza de masa o tierra a lo que es el negativo y aquí tenemos lo que son las conexiones con las cuales vienen los cables de la máquina los cables de la máquina traen aproximadamente de largo dos metros y vienen con conexiones de media para nada más poder hacer esto este es el portaelectrodo ya están un poco desgastados incluso aquí el plástico está un poco rajado pero pues también es por el tiempo que ya la tenemos usando entonces nada más tiene la facilidad de hacer coincidir lo que es la ranura con esta parte y de esa forma nada más giramos apretamos un poco y listo y conectamos lo que es la pinza de tierra o masa y así quedarían en el caso de esta máquina vuelvo a repetir el manual o el fabricante dice que se conecte pinza de portaelectrodo a lo que es el positivo y pinza de masa o tierra a lo que es el negativo tal cual ahorita hicimos las conexiones y aquí tenemos lo que es el portaelectrodo que también viene de muy buena calidad igual que las conexiones también de muy excelente calidad a comparación de otras máquinas que yo he visto que vienen un poquito más delgadas las conexiones o de menor diámetro y aquí tenemos lo que es la pinza de masa aquí nosotros ya pues le hemos añadido un cable a lo que son los cables con los que viene la máquina de fábrica y pues los cables tienen dos metros los podemos añadir hasta que será siete, ocho o hasta diez metros eso va a depender pues ya de cada quien en lo personal yo no he visto que le afecte para nada el rendimiento a la máquina añadirle los cables y ha funcionado perfectamente bien y pues ahora ya nada más quedará hacer la prueba de funcionamiento ya la hemos conectado y vamos a encenderla a ver que tal está y ahí tenemos ya funcionando la máquina y tenemos el indicador en electrodo revestido ya si le queremos cambiar la función a TIC pues nada más presionamos aquí y automáticamente nos da el indicador en rojo que está en la función de TIC pero para eso como ya habíamos mencionado necesitamos comprar algunas otras cosas por lo pronto la dejamos en electrodo revestido y aquí está el indicador de encendido el de la temperatura se va a encender y la máquina se va a proteger en dado caso de que rebasemos su ciclo de trabajo y aquí tenemos el indicador al voltaje que la hemos conectado que es 127 voltios si la llegáramos a conectar por equivocación a 220 voltios entonces lo que haría la máquina es automáticamente detectar el voltaje y no habría ningún problema en dado caso de que la tengamos conectada de esta manera a 127 voltios y la queramos conectar de forma inmediata a 220 nada más hay que esperar unos 20 segundos y listo podemos conectarla o cambiar el voltaje y pues ya aquí nada más lo que tenemos que hacer es ir regulando el amperaje y como está conectada a 127 voltios pues vamos a tomar en cuenta la numeración del amperímetro de lo que es la parte en color blanco y nos va a alcanzar un total de 120 amperes y bueno finalmente cuando ya terminemos de usar la máquina y la queramos apagar lo que yo hago es bajar todo el amperaje y de esa forma apagar lo que es la máquina y la máquina va a tardar unos cuantos segundos en apagarse y listo es normal que tarde unos cuantos segundos después de haber presionado el botón y de apagarla tardará unos cuantos segundos y se apagará eso es totalmente normal así es que ahí tienen lo que es esta máquina inverter o inversor por si quieren empezar a soldar quieren empezar a aprender algunas cosas de cómo soldar algunos fierros sea para proyectos personales sea para que tengan planes de empezar a hacer algunos trabajos de herrería o el motivo que sea pues aquí está una opción o al menos les va a servir mucho de parámetro conocer lo que es una máquina inverter y como yo ya tengo aproximadamente un año cuatro o cinco meses un año con cuatro o cinco meses pues ya la conozco lo suficientemente bien como para compartirles nuevos videos acerca de esta máquina que ya habíamos compartido en un inicio en el canal principal que tenemos que es Neri Herrería TV que está más enfocado a lo que es la herrería pero en este canal también vamos a estar subiendo videos relacionados con lo que es la herrería y vamos a empezar con lo que es el tema de estas máquinas porque también tiene mucho que ver el oficio con lo que es con lo que hacemos y es parte de nuestra vida así es que si les interesa el tema si quieren saber más desde cero de cómo conocer o cómo es una máquina para soldar inverter sus grandes ventajas que tiene y también cómo ir aprendiendo a usarla desde cero o cómo ir aprendiendo a soldar a conocer electrodos todo lo que tenga relación con eso pues los invito a que se suscriban a este canal que no se pierdan el próximo video que vamos a seguir viendo más detalles acerca de esta máquina que hay muchísima más información y nos vemos pronto en otro video suscríbanse compartan el video activen la campanita para que les llegue el aviso del próximo video y también si les gustó el video y si les gustó esta máquina inverter no se les olvide regalarnos el poderosísimo like y nos vemos en el próximo video con más de esta inversora no se les gustó no se les gustó